El Arroyo de Arupá es el sitio ideal para despejarse y distraerse en el verano y los fin de semanas de todo el año. Decenas de personas asisten a la costanera de Arupá para admirar ese hermoso paisaje. Pero, lamentablemente, no hay un tratamiento en cuanto a su limpieza y a su cuidado. Ahora estás viendo las basuras naturales propias del arroyo. Aquellas que las bollas de delimitación no pueden despejar ni impedir que se acerquen a la orilla de las playas que están allí para que la gente, principalmente, se refresque en épocas de calor. Más allá de eso, estas imágenes que pertenecen al verano muestran un arroyo limpio. Hoy en día, en pleno invierno, las playas del Arroyo de Arupá están lástimas, llenas de mugre y, principalmente, las algas que se juntan provenientes del fondo del arroyo. Gracias. 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 Gracias.